¡Hey, what up bitches! Ya sí, seguimos aquí en el Mirror's Edge Catalyst Y bueno, vamos a hacer la misión de plastic, vamos a terminarla, por así decirlo, hicimos una parte Y joder, como mola esta mierda, tío, o sea, el puto diseñador, con dos cojones, sí, sí A esto lo puedes trepar así, yo creo, yo iba a hacer ya el polla, pero bueno, vale, me vale Seguro que aquí no hay, por aquí no hay nada, no, pues ahora, vamos para adentro ¡Dios! Recuerda, la CCU, arriba, y evita los sensores, a no ser que quieras encontrarte con más Kruger's Edge, claro Quizás si quieras, cállate Kuma Cállate Kuma, esos robotillos ¿Te has conectado Icarus a un nodo de la red? No, que yo sepa, si lo consigues, me habrá superado, y será mejor que lo consigas, oye ¿O qué? Está bastante lejos de ti, en un edificio totalmente diferente Plastic, yo, da igual, cuídate, feliz Tío, el plastic es imbécil, o sea, te lo digo desde ya, por si alguien todavía no se había dado cuenta, es gilipollas Ah, vale, que por aquí he podido subir, ya he estado intentando yo hacer aquí el polla Vale, a ver cómo hago esto Vale Que no nos pillen los sensores Que no mola nada, chavales Como nos pillen, va a saltar la alarma, va a venir la seguridad, y no nos apetece Vale, bien, esto tiene que ser por aquí, seguimos por allí, aunque también podemos ir por acá Pero hay que ir arriba del todo, si no me equivoco Voy a subir por aquí Claro, es que aquí me va a pillar fijo si me tiro, ¿no? Uf, vale Bien Ahora tenemos que ir allí Vale, vale, vale Mola que estos mismos... Esta plataforma que la puedes trepar, te la enseñé al principio, de esta zona Para que aprendas sutilmente Que gracias a esto, puedes trepar Vale, vale, vale Yo sigo intentando hacer las cosas un poco más difíciles, pero bueno Perfecto, salta allí Ahí está, muy maja Muy mola esto, tío Esto es un Intel Core i80 o algo de eso, porque tela Vale Interactuar Vamos a colarnos Y a la visión Digo yo, ya se podría gastar un poquito el Kruger en mueble, porque telita Estoy en el CCU Conectando Listo Ya está ¿Qué esperabas? ¿Ya puedes salir? Hay un ascensor de servicio cerca de ti Pues hala, vámonos Que no se diga que no... Que no tenemos salidillas Pum Esto, esto mola Siempre me han flipado estos ascensores, tío Estoy orgulloso de ti, Faith, bien hecho ¿Y yo qué? ¿Sabía que iba a decir? ¿Y yo qué? Y de ti también, Plastic La Plastic de Core esta Que orgullosa es, coño Ah Vámonos Vámonos A ver ¡Coño! ¡Malda! ¡Menuda explosión! ¡Oh Dios, chaval! ¡Sal de ahí corriendo! ¡No! 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 Faith, me lo ha explotido, eh Guapa ¡Oh Dios, que se cae el edificio, chaval! Ya lo veo El centro comercial no hable Acaba de explotar Joder La explosión tiene a los de Krugers Como locos Faith Deberías salir de allí Y esconderte por un tiempo ¿Puede venir aquí? ¿Cómo dice que está bien? Gracias, Plastic Te lo agradezco Solo hasta que la cosa se caiga Escúchame una cosa De todas formas De todas formas ¿Por qué tengo que huir? Es decir No he petado yo nada, ¿sabes? Pero bueno ¡Adiós! 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 ¡Cómo las gastan! ¡La la la! 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 ¡Pues me vienes de coña! ¡Adiós! ¡Ábrete por favor! ¡Hola! ¿Puedes abrir? ¡Adiós! 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 ¡Joder! ¡Qué huevos tiene la! ¡La la! ¡Sí! ¡La tiene la foto! ¡Hostia, chaval! ¡Vale! ¡Estoy fuera! ¡Estoy fuera! ¡Aquí no me tiene por qué ver nadie ya! ¡Vale! 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 Pues nos hemos liberado de todos y ya estamos ahí con Plastic ¿Qué contiene? Es el plano completo de Reflexion Entero Y es muy complejo para ser solo una mejora del enlace de red o algo así ¿Vale? ¿Puedes llamar a Noah? ¡Claro! ¡Reflexion! ¿Qué coño es eso? ¿Me lo explicas? Y Faith, me alegra que estéis a salvo ¿Qué hay por allí? Plastic ha desencriptado el dispositivo Contiene todo el plano de Reflexion Vuelve a la vuelta y pensaremos cómo proceder Kruger sé que estará con el gatillo suelto un tiempo No llames la atención Y gracias por la ayuda Plastic ¿Me queda el dispositivo? Me gustaría estudiar el plan Quédatelo por ahora Nos vemos Faith Muy bien ¡Vale! Miren a Robotinchi Cómo mola Se asusta el pobre Vale, pues benefactor Habla con Noah Vamos a ver qué sé Cuenta Noah No metas tu ego en esto, Noah ¿De qué demonios estás hablando? Buen trabajo con el Babel, por cierto Ganándote a los empleados, ¿eh? Eres una psicópata, Rebeca Siempre lo fuiste Deja que te diga algo Si te decidieras por un bando de una vez Igual me tomaría en serio tú o qué Abésame cuando recuperes el juicio Si pasa antes de que te alcance, Kruger Faith Has crecido Acabas de salir de prisión y ya estás haciéndote las tuyas Ja, tus padres estarían orgullosos Buah, me dice eso y le meto una hostia que la tiro del edificio Sobre lo que has robado ¿Qué le pasa a este? Este me cae más mal Este no me pinta nada bien, Lelicarus Te lo juro ¿Quién era? Rebeca Thain ¿La líder de Noviembre Negro? Conocí a mis padres Sí, antes todos estábamos en el mismo grupo En fin Rebeca siempre fue diferente Cree que cambiará el mundo haciéndolo saltar por los aires Faith Ella quería el dispositivo Omniestad El plano que contiene ¿Y por qué no se lo das? Porque su manera es tan peligrosa como Gabriel Kruger Reflexion es más importante de lo que el conglomerado dice Y siento que deberíamos mantener a Rebeca alejada Bien, porque se lo iba a ofrecer a Dogen Te he enseñado bien, ¿no? A no tomar partido Pues lo estoy haciendo Por nosotros Nos vemos Faith ¿Qué? Eh, da igual Nos vemos Faith, te quiero Te la quiero meter Madre mía, el juego es el go ese que tiene ahí en la mesa Ninguna mazo, tío Yo quiero comprarme uno Me encantaría tener uno Vale Pues entonces Mapita Tenemos que ir hasta aquí Hostia, chaval Bueno, pues Oh, oh, oh Dogen, chavales El puto Dogen A ver Chirocudeiro, quita Gacela Thompson Esta Gacela Thompson le va a dedicar el salto a sus hijos ¡Venga! ¿Quién iba a pensar que me honrarías con tu visita? Lo siento, debería haber venido antes No me corresponde a mí juzgarte No es que estés en deuda contigo Hablando de eso, tengo algo con lo que saldara mi deuda No seas malajurada No te he visto en dos años y ya estás hablando de deuda ¡Ja, ja! Este no me... Este no me pintan Este es el típico tío ahí muy... ¿Sabes? Oh, soy benevolente Soy educado Pero luego te metes la puñalada con el cuchillo ese que tiene ¡Es ese tratoje de fey! El que aún no tiene Todavía lo tienes, creíte Estuve a punto Hiciste que me enfadara mucho, Félix Se podría decir que es tu especialidad Considerando en cuanto has agraviado al señor Krugel Sí, ¿verdad? Estás cediendo de sangre de Ranel Sea lo que sea lo que le hayas robado, debe ser valioso Es el plano de reflexión Joder Parece hostia puta Y lo llevas encima En la vagina Pues hablaremos de tu deuda cuando lo traigas ¡Ja, ja! Pero no decías que no quieres hablar de deudas Creo que me he ganado una muestra de buena fe, ¿no crees? Anansi ha descuidado sus pagos Un toque humano debería hacerle recapacidad Muy bien, te sigo ¿Qué quieres? Ve al Anansi Emporium Te pondré al tanto por el camino Vale Y le tenemos que traer el plano a este tipo Para saldar deudas Necesitarás herramientas adecuadas Te dejaré una cosilla en el almacén ¡Ah! Vale, vale Lo que no me queda nada claro, tío, es... Te ayudará a llegar a la azotea de Anansi Utilízalo con cuidado Oh yeah ¿Qué coño es esto? Subir con el gancho mag ¡Dios! ¿Qué dices? Usa espacio dentro de una zona de activación para ascender Se puede activar mientras corre Saltas o estás quieta El motor VD torsional es mucho más potente que ten por culo ¡Qué puto flipe, hermano! Que hará subir puto Spiderman La virgen de Guadalupe, chaval ¡Mira eso! ¡Uuuh! ¡Hostia, chaval! Ay, mira, tío, cómo mola esta mierda ahora Lo que sigo sin saber Vale Lo que sigo sin saber, que me pica muchísimo la curiosidad Es qué coño es ese plano Que es de lo... Que es el tatuaje de Faith que luego lleva ¿Pero qué significa? ¿Por qué lo lleva tatuado? ¡Demasiadas preguntas, joder! Coño de la madre, ¿no puedo tirarme por aquí para pillarlo todo? Sí, hermano ¿Y cómo me evaluó últimamente? ¿Sigue sobreviviendo, imagina? Como un buen empleado Este es un canal compartido, Zogen ¡Woo! Así que vas a mandarla a hacer otro de tus pequeños recados ¡A tomar por culo! Claro, por eso me caí en partidas anteriores Justamente ahí ¿No te parece? Muy sutil El objeto que tenemos para ti Debería ser más que suficiente Investigar el valor potencial de vuestra proposición Pero lo primero es lo primero Recuerda, Faith Luling siempre mira por sí mismo Sí, ya lo sé, ya se le ve Eso duele, Noah Además no es verdad ¿Veis? Acabamos de hacer lo mismo que os he dicho antes Que gracias a un objeto Podemos avanzar en la aventura Me mola, me mola cuando hay ese tipo de... Mecánicas Que es... Que es totalmente... Clásica, ¿no? Pero bueno Pero ahí están ¡Casi estoy allí, Dogen! Excelente Ve a la parte de arriba Libera el amortiguador de Massey ¡Oh! ¡Lucas! Dios, que flipe, tío Un contrapeso gigantesco concebido para hacer el edificio más seguro ante terremotos y huracanes Pero no pensaron en mí Será nuestro instrumento de destrucción ¡Anda, fíjate tú! ¿Se merece esto, Anansi? ¿Estás dudando, Faith? Anansi no se dedica precisamente a hacer allí Todos los días mueren miembros de la casta baja en las fábricas de las Greylands Fabricando palillos de dientes y pañales para la casta media de esta ciudad Si no lo quieres hacer por mí, hazla por ellos ¿Dónde lo tengo? ¿En el culo? ¡Oh, baby! ¡Lo tengo! ¡Uf! Sube, Faith, sube Sube como una potra Va a ser por aquí Robotinchis de esos molones Que limpian todo Así está todo con una patena ¡A tope! Vale Vale, a tope Vale, a tope Fíjate como te guían por el juego Con los colores, tío ¿Te has fijado el color de la pared? Todo Buah, que caña Ah, ahí está ¡A tope, loco! Soy Spiderman Supongo que ese amortiguador de masa causará daños graves Supones bien ¡Woooh! ¿Qué pasa con ellos? Justo lo que pensaba Voy a sacarles, Dogen La alarma de incendios debería... Como quieras Si se lo pides educadamente, estoy seguro de que será lo que tienten si saldrán Vale, vale, vale Madre mía, chaval Ya esto ya lo pilotamos ¡De booty! ¡Ay, va, chaval! ¡Cómo ha molado eso! Tío, la sensación de fluidez Es infinitamente... ¡Oh, Dios! Yo ya me... Ahí me he flipado Es infinitamente mejor que el primero El primero molaba un huevo Pero, ¿qué querés que te diga? Esto mola que te cagas Tin 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 Vámonos a los Solvice Snake Ahora vemos a MaryLight en tetas cambiándose ¡Aquí! ¡Oh! ¡Muy bien! Alá... Pues vámonos, ¿no? ¡Cruel está invirtiendo mucho en la reflexión! ¡Auto a S hein min y Elísio! Por supuesto, donde haya entrega encontrarás a los gemelos magos Pedazo de patrullar chaval, me había fijado todo en esa plataforma. Bueno, pero ese ya es tu puto problema, sabes, yo ya te doy las cosas. LOL, mira esto tío, que pasote, joder, como mola esta mierda. Tenia que hacerlo tío, tenia que hacerlo. A ver, con cuidado, con cuidado. Vale. Hostia puta. Vale. Esta es una. Ahora vendrá todo el barrio a por mi, ¿verdad? Don't worry, be happy, venga, vámonos. Ah, como odio esta mierda porque te rompe el ritmo tío. Esas cosas no me gustan. Pero bueno, bueno. Si me parten mas lenta sí, pero aquí lo quieres hacer super rápido tío. Pues lo he hecho de coña. Y el último, son tres se supone. Si, son tres. Bueno, ya no se nos pasa el boss de las otras. Coño. Tío. La que acabas de liar. Esa cosa acaba de destrozar todo el edificio. No. No. Bueno, no se ha jodido. Eh, tía, ahí llegabas. ¿Qué haces? ¿Te quieres tirar, niña? Vale, vale, vale Vale, vale Para abajo Dios mío, tío, yo hago esto Y es que me muero del infarto ¡Ay! ¿Qué haces? Pues no se ha matado la niña por las pasuras En fin ¡Uf! ¡Vámonos! Vámonos, que se cae el edificio, tío Que el juego es de EA como el de Y de DICE Como el Battlefield y acuérdate La evolución Dios que... A la velocidad que baja el ascensor Tendría que estar la china tirafotos pegada en el techo ¡Oh, yeah! ¡Qué sí бывает! ¡La velocidad de la Kristen ejecta! No puede contactar con el en el mit ¿Qué es eso problema mío? ¿De verdad? Tengo que explicarte lo No Lo siento Vale, te envío su última ubicación conocida Ve y a ver qué encuentras ¡Gracias!